No tenemos más, encendé velitas y la soplás Viste, pero la velita también a veces medio el olor ¿Eh, señores? El partido en marcha, juega Boca y Colo-Colo Va sacando la pelota para decir, come, eh Marcado por Guillermo Barros y Kelota La salida con Leal Ahí está apareciendo, va cambiando de frente, la está buscando Riffo ¿Quién es Riffo? Riffo es de las inferiores, justamente El jugador más alto que tiene en la cancha Hoy vuelve después de una lesión, tiene 21 años Va a sacar la pelota en el fondo Leo Ramos El pelotazo del Uruguayo va saltando Huguito Ibarra Así la tiene Villarreal Por afuera va Clemente Rodríguez por la izquierda ¿Cuál es el problema del pie de Clemente Rodríguez? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo El cambio de frente de Ibarra Va buscando la pelota Clemente, sale a marcarlo Leal Así está Clemente Le recuerdo que Boca ganó en Santiago, 2 a 1 En el partido de ida Burbiza Pinotazo largo para Barros y Quilota Va sacándola Gómez Allí pelea Clemente, le queda a Caña Ahí está Delgado Rebotándola para Diego Caña, se viene Boca Guillermo vino para Chelo y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Quilota! Lo hizo Delgado Al minuto de juego Amigos de los amigos, Guillermo ¡Gol! ¡Ves! Boca a 1 Con los colosinos Delgado lo hizo Tan simple como un trámite administrativo para Boca Guillermo para Delgado Pica entre muchas camisetas blancas Igual le mete el zurdazo Y la clava Ahí está Guillermo Delgado Tan fácil, tan simple, aunque no la toma bien Boca está arriba El partido amanece Colo Colo venía a ganar a Buenos Aires Y ya está perdiendo 1 a 0 Y ahora será Clint Caja Como hace Boca siempre Cierra las puertas Y terminó el partido Ojalá que no Va sacando la pelota Espina Allí Muñoz Tocándola con Espina Intenta Colo Colo Pinto que no podía Va saliendo Por esa pelota El conjunto chileno Intentaba Quintero No podía Va sacándola Clemente La pelota para Guillermo Vino Clemente ¡Eh! Revienta Leo Ramos ¡Qué distracción en el fondo de Colo Colo! Porque es una pelota anunciada de Guillermo Que sale de la izquierda hacia el centro El pique de Delgado Mete la diagonal Estaba parado en la derecha Muchas camisetas blancas rodeándolo Pasa por delante del libero La cruza Y Boca está arriba ganando 1 a 0 Dan 2 minutos 40 La pelota la tiene Pinto Con este resultado A ver Empieza a hacer jueguito Boca tiene 12 puntos Ya está recontra clasificado Boca primero va con quien Segundo La próxima fase Y es muy Mira entre Cerro Porteño Y Sporting Cristal Tiene que jugar un partido En Paraguay Cerro y Sporting Cristal De allí sale el rival de Boca Va sacando la pelota Espina Le tiene el cabezón La pisada es para Muñoz Así está Muñoz Presiona la salida a Boca Atención Delgado para Guillermo Se va Se va con el segundo gol Ahí va Guillermo ¡Viene! ¡Eh! ¡No! Bueno Si van a jugar así lo de Colo Colo Se van con 4 adentro ¡Ahí se que meta! Hablé de una distracción En el comienzo Pero que les pasa muchachos Delgado para Guillermo Guillermo que llega Se acomoda Le gana a Rifo La quiere acomodar con la zurda Y se le va cerquita El arquero se agribó Salió rápido Salió a tapar Lo obligó a Guillermo A tener que... Uruguay que jugaba Como marcador Como volante Como delantero Por la derecha Va a sacar la pelota Justamente Fierro Ahí estaba Quinteros La pelota para Fierro Viene Muñoz Recibiendo el número 10 Levantó para Quinteros Lo mira de cerca Burdiza La pelota para Muñoz Intenta el Colo Colo Ganaba Boca Por un acero Aquí en Buenos Aires La tiene Fierro Quinteros El camino quedaba Nicolás Burdizo También Ibarra Atención Segundo palo La pelota va para La posición de Muñoz Vino para Quinteros Bien por Burdizo Insiste Fierro Con el centro Otra vez Burdizo Espina Este era el empate De Colo Colo Saquera de meta Epa que tuvo una buena chance Colo Colo tratando bien La pelota Colo Colo está obligado Ya por el resultado No solo por las posiciones Que tenía En la Copa Libertadores de América Atención La pelota para Matías Sigue Matías Ahí está Atazó Boca Esto iba 3 a 0 ya A esta altura de la historia Con qué facilidad Boca jugando de contra Define llegando vacío Los jugadores Delgado, Guillermo Y ahora Donet Para un arquero Que vuelve a tapar bien Y ya se convierte en figura En el remate Va sacando corto Colo con Burdizo Ganando Boca Por 1 a 0 En esta noche De Buenos Aires Caña Se apoya Viene Matías Con él Aquí de Villarreal Prefiero que Uribarra Otra vez con Caña El tiempo pasa Boca Está 1 a 0 Viva Villarreal Guillermo Qué jugada programaron Se viene para que sea Colazo de Boca Aquí está Caña Espera Matías Viene Viene Delgado Gol Hay un reclamo en masa De los jugadores Los jugadores chilenos Queda Fierro Frente al juez de línea Eran muchos más Hace un rato Va a salir el pelotazo Es una posición adelantada Tan grande La de Caña Tan grande La de Caña Para mí Para mí Después termina En el centro En el desvío Y la llegada De Delgado Que termina cruzándola Para mí Caña está en una posición adelantada Tan grande Pero tan grande Vos sabés Fernando Que sea el reclamo De todo el banco Preguntar si había o no Posición adelantada De Caña Pero para mí Es gigantesca Pero Hay mucha gente Que tiene dudas Aquí Ahora la vamos a repetir Aquí vemos cuando Caña Llega La tira atrás El desvío Delgado que llega La mete de derecha Pero Boca está 2 a 0 ¿Qué ocurrió Con toda la acción? Ah pero es impresionante Para mí En posición adelantada Para mí Para mí Listo Tendremos que fijarlo Tendremos que marcarlo Tendremos que tirar líneas Pero bueno Que se yo Para mi Colo realmente Ha hecho un trabajo impecable Pero para mí Está en posición adelantada ¿Sí? Tiremos la línea Pero bueno Listo Mariano dice que no Mariano vos decís que no Para mí Está habilitado Le va a pegar Leal Atención Viene el centro Sacando la pelota Ibarra Como puede Clemente La baja por así Fierro Le queda espina Ahí está Quintero Zamorano Zamorano está enojado Y Muñoz también Nos evadieron Clemente Rodríguez Como viene la noche Si hay que pedir Pedimos Le va a pegar Guille Burdizo Croza Delgado Caña Pinto Va Guillermo Walker Lateral para Boca Walker Viene el arquero Viene el arquero Ibarra Que pena que se va de Boca Dirán los hinchas Etiqui Que no lo pueden retener Lo decíamos La semana pasada No hay manera Que en Boca paguen Se enojó Villarreal Con Zamorano Perdóname Se enojó Fierro Y se rebaló Pinto Y la toma Mena Y se viene espina Tres contra cuatro Va Zamorano La tira el cabezón Metió para Zamorano Y está Penal Penal Para Colo Colo Me parece que tiene que haber Una tarjeta Aunque es cierto La pelota Dile al árbitro Que no iba para el arco Eso estaba abriendo Pero Es lo que lo explica Es lo que está pidiendo Zamorano Claro Explica eso Marcelo Espina Es el encargado Amarilla Para el pato Abonda en 7 Como la pelota No tenía dirección De arco Se lo amonesta El pato Abonda en 7 La había perdido Boca en la mitad De la cancha El toque de espina Zamorano Que gana Y el arquero Que se la lleva Por delante Le va a pegar Espina Atención Se adelanta El cabezón De espina Gool De Colo Colo Después de espina Gran invasión De Zamorano El árbitro Dejó seguirla Nada más Boca 2 Colo Colo 1 Espina lo hizo Observen Abondanciere Cuando llega La pelota Espina Es increíble En serie Nadie En Zamorano Bueno está bien Pero abonda en 7 En todos los penales Se adelanta En todos los penales Se adelanta Es una viveza Aquí en la cancha De Boca Bueno a Córdoba Le fue muy bien Con Boca Haciendo eso En la definición Por penales Y lo aprendieron Y nadie corrige Estas situaciones Este caso Por supuesto Fue gol El remate de espina Ha terminado El primer tiempo Quinteros Suena el silbato Del peruano Ha terminado La primera mitad Boca 2 Colo Colo 1 Dos goles Delgado El descuento De espina De penal Nosotros por Fox Una pausa También Arnampetti Ah mira vos Y creo que Lo tuvo el secretario Bueno Es muchacho ¿Quién? En serio ¿Qué tiene que ver? Bueno Vuelve Boca En este segundo tiempo Va sacando la pelota Villarreal Ah los ositos También le van Un peso grande Ahí están los nenes Viendo a Boca Aquí en la Argentina Va sacando la pelota ¿Está caído quién? ¿Guisermo? Guisermo cayó Manche Está dolorido Chocó con Riffo Va sacando la pelota Del fondo Gómez Va saliendo mal Por un costado Lateral para Boca Es el comienzo Gana Boca 2 a 1 Y la pelota Cibarrón La está buscando Delgado Y lo suyo Benedetto Loyola Sebal Villaseca Úbeda Romero Que es argentino Neira Y Díaz ¿Qué le bajó en Colo-Colo? ¿No se le sirve un arquero Cuando estuvimos en Diego? Sí, yo te vi A Cajó Tengo todos los papeles Lo oyó La entró Tajó Lobos Lobos ¿Y dónde está Lobos? Lobos está lesionado ¿Lobos no está o Lobos está? Tuvo una luxación de clavismo Uy, qué pelota Metió Leal Se viene Fierro Se viene Colo-Colo Se viene el seto Y está ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo Que impero lo hizo A los seis minutos Del segundo tiempo Empata el partido Boca marcó Como Colo-Colo En el primer tiempo Fierro Colo-Colo Colo-Colo 2 Quintero lo hizo Estaba bien Que Boca saliera Pensando que el encuentro Estaba 0 a 0 Una pelota de Leal Que no se ve Para Fierro Magnífica Y qué bien le pega Quintero Como viene El arquero de Boca Sale con los pies Para adelante El error de Abondansieri En lugar de ponerle el pecho Le pone los pies El remate de Quinteros Y Colo-Colo está 2 a 2 Ojo De gran valor Porque ganaba 2 a 0 Boca se paseaba Y Colo-Colo Lo fue dando vuelta Se va adelantando El equipo de Bienchi Le va a dar delgado Atención Otro centro más Queda corto La busca Cania Vino para Donet Espera Pinto En el segundo palo Y está buscando Bordizo Lucha Bordizo Cania viene Se ha salvado De milagro Colo-Colo Saca el meta Dos miembros Siempre junto al fútbol Panto Nación El cabezazo de Bordizo La pelota que sale Hacia la derecha Donde está Caña Con fuerza Caña Para cruzarla La pelota La cruza Y se va al ladito Para ver al seleccionado Argentino Hay que Suscribirse rápido Porque ya casi No quedan plateas Para ver a quien Seleccionado argentino La regalan Para ver a esta seleccion Lo menos que pueden hacer Es regalar la entrada Perfecto Va sacando En mi opinion Paro De la gente Ahí está Muñoz con el centro La va sacando cosa Yo ayer ve a Inglaterra Turquia Como aviones Vos ves a los nuestros Por este técnico Acá se viene Delgado Atención Ataca Boscala Tiene Chilo Delgado Sigue Chelo Sigue Chelo Arco Falta de concentración Falta de número Posto Vitor Allí estamos viendo La llegada de Delgado De un partido En el que Boca Se destaca Ya no llega Con tantas libertades Porque había mucha gente De Colo Colo Rodeándolo a Delgado Allí va sacando Y despejando Leo Ramas Gordizo Listo Aguantando contra Quinteras Clemente Colo Colo mantiene encendida La chance de clasificarse Va a estar muy atento Al partido Independiente Medellín Boca Independiente Medellín Barceló Villarreal jugándola con Matías Donet Ahí está Alba Gómez Ahí está Caña El Ica había sido De tiempo Saque de meta Boca propuesto A atacar Desborda permanentemente Con Delgado Que vuelve a pasar No lo quisieron tocar Los jugadores chilenos Porque Era penal clarito La pelota que llega Para Caña Después del cabezazo De Gómez Y la termina Tirando por arriba Insiste el técnico Pizarro Para que se la dé Justamente a fierro Por la izquierda Ahí la tiene Mire Pero se viene Caña Se viene Boca Aquí va llegando Para esa pelota Quinteras Mete el cambio Leal Siempre abierto Leal Aquí está Espina En busca de Zamorano Burdizio Que le quita Víctor Ibarra Ya está saliendo Villarreal Delgado El nuevo capitán De Boca Se viene Delgado Ahora sí Con Guillermo Leo Ramos Está molestado Y se tiene que ir Expulsado Leo Ramos ¿No le dio una expulsión Leo Ramos Hace poco? En seguida te chequeó El hincha de Boca Aplaudió Y gritó Esta salida De Ramos Como si fuera Un gol Tan complicado Estaba para Boca El partido Delgado Ramos Que sale Lejos Guillermo Que es tocado En el camino Y Ramos Y Ramos Guillermo Le va a pegar Delgado Atención Que si hay precisión Puede ser gol De Boca Acostumbra colgarla Delgado 30 minutos 30 minutos 30 minutos del segundo tiempo Chance para Boca Fueron todos los grandes A cabecear Burdizo Pinto Cruz Atención Centro o al arco Veremos Pero Boca va por el tercero Dos a dos Dos a dos El partido Se va a adelantar El chilo Delgado Coribarra Ahí va el capitán Delgado Gol Al pecho Saque de arco Necesitas ahorrar Ahorrante seguro Provincia Seguros A colocar como otras veces Pero un poco lejos El arquero De buen rendimiento En Colo Colo Llegaba sobre nuestro costado No va más clemente Va a entrar Gato Zamorano Con Leal El corte de Pinto La figura para usted Tití Fernández Eli Que no me das un minuto Como dice Fernando Seldo Por favor Va sacando Pinto Villarreal Busca y Barra Te cuento Delgado echó dos goles Estoy entre Villarreal Y Delgado El arquero atajó bien La figura para usted ¿Viene de esto? Para mí en un partido parejo Diego Crosa Va buscando la pelota Esteve se viene Se viene Boca Esteve Centro de atrás Ahí está Villarreal El arquero Le dije Johnny Boca Se pierde con la pelota Le dije El arquero Figura El arquero bien En Colo Colo Ya desde el primer tiempo La figura para mí Delgado Para usted Delgado 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 Yo voy a reconocer Al guarda valla Porque ya Delgado Tiene dos votos Delgado es la figura Del partido Mucho, mucho Sí, y en el final De primero también Arrancó bien por ahí Burdizo Bien observado Niembro ¿No? Ese muchacho De ahí Ibarra Delgado pica Sigue Ibarra Ah, habilitado Habilitado Delgado Insiste Boca Se lo terminará Se lo terminará ganando Boca Esteves 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 Va a terminar el partido Han empatado Boca Y Colo Colo Dos a dos En esta noche El final Del árbitro peruano El empate Que le sirve Boca A la clasificación Para la siguiente fase